Ahora Bien, nos vamos a ir al extremo sur de nuestro país A esta hora se está realizando un allanamiento en el edificio del gobierno regional de Magallanes En el marco del caso Convenios Si, tomamos contacto de inmediato con la periodista Camila Vargas que está ahí en Magallanes Te escuchamos Camila Hola Camila Hola, ¿cómo están? Buenos días, Carla Davor Así es, nosotros durante la mañana hemos estado muy atentos Porque desde muy temprano ya se anunció que se iban a realizar diversos allanamientos Acá en la ciudad de Punta Arenas En este caso nosotros nos encontramos, como ustedes decían Al exterior del edificio del gobierno regional de Magallanes Donde ya el año pasado se anunció que se iba a abrir una investigación Una de las aristas del caso Convenios A raíz de un acuerdo que se habría llegado también acá desde el gobierno regional Con la Fundación Pro Cultura Bastante cuestionada también a nivel regional y en distintas regiones Esto abría una arista acá en Magallanes Que es una de las 10 regiones que está siendo investigada por este caso Convenios Además y de manera simultánea se estaría realizando este mismo procedimiento En las oficinas del Servicio de Vivienda y Urbanismo de Magallanes Y también en este momento también se estarían realizando diligencias similares En el municipio de Porvenir Ya que también estaba siendo cuestionado uno de los convenios Un trato directo que se habría realizado desde el gobierno regional Precisamente con el municipio de esa localidad Nosotros estamos atentos porque, como les decía Parte del equipo que está investigando este caso Se encuentra al interior acá del edificio del gobierno regional Este equipo en particular estaría encabezado por el fiscal regional de Aysén Y precisamente estamos esperando a ver si es que en algún momento pueden salir Para escuchar y tener declaraciones respecto a los trabajos A las labores que se están realizando Respecto a estos allanamientos que se están sometiendo diferentes oficinas públicas Aquí en la región de Magallanes Bien Camila, quedaremos al tanto a ver si tenemos la voz del gobernador Flíes Que se puede eventualmente referir a este allanamiento Que está haciendo de alguna manera parte la gobernación No sabemos si fue un allanamiento consensuado Si fue con forcejeo de parte de las personas que fueron mandatadas por la fiscalía Para ingresar a este edificio El principal allí además es la plaza de armas Muñoz Camero de Punta Arenas Gracias por este reporte Ahora